Música Vamos amigos a seguir revisando la prensa de Venezuela aquí en la mañana más informativa de la televisión rápidamente el diario 2001 lo colocamos en pantalla y el principal titular dice una mafia negociaba pasaportes Reverol anunció la detención de cuatro funcionarios del SAIME a los que acusa de cobrar en moneda extranjera por imprimir documentos de viaje también pillaron a cinco empleados del registro del municipio Sucre quienes se enriquecían con trámite pero si esto lo maneja el cubano castrista que está en Venezuela tienen los pasaportes, la cédula, los registros ¿a quién cree Reverol? que además está perseguido por la justicia ¿a qué va a engañar? eso lo manejan ellos y lo manejan los cubanos castristas ahora la bolsería que está en el medio y me disculpan la expresión pero es una bolsería Adán Chávez dice que a su hermano lo asesinó el imperio pero es que no tienen nada que hablar no tienen nada que decir este señor que es uno de los grandes culpables de cosas como la que acabamos de decir 11 niños fallecidos en un hospital usted viene a decir que a su hermano lo asesinó el imperio Europa aliviará calvario de los criollos en la zona fronteriza destinan 35 millones de euros para socorrer a los emigrantes y a los países de los poblados limítrofes que los albergan dos comisiones del europarlamento visitarán Boavista, frontera con Brasil y Cúcuta, frontera con Colombia a fin de mes para verificar la crisis se proletariza el uso de las perreras según expertos esto a mí me da ulticaria, me da dolor, me da rabia de ver que los venezolanos ahora no pueden usar mira en la infancia de quien les habla yo tengo 54 años y nunca he negado mi edad cuando yo tenía 9, 10, 12 años, 13 años y estaba comenzando el bachillerato en Caricuao que es una zona popular de Caracas los autobuses eran Mercedes Benz esa era la marca de los autobuses de nuestra Venezuela pues la Venezuela chavista, la Venezuela madurista no tiene autobuses ni Mercedes Benz ni de ninguna marca tiene una cosa que llaman perreras y ahí montan a los venezolanos advierten sobre la violación de derechos humanos con masificación de transporte improvisado es lo que tiene el 2001 mal tiempo paraliza las búsquedas en Guatemala los heridos serán atendidos en Estados Unidos y una mano a los más necesitados bajo el timón de la activista Lilian Tintori la campaña Rescate Venezuela brinda apoyo a los sectores más vulnerables de la población ayer entregaron un donativo de alimentos en un preescolar ubicado en la parroquia La Vega el voluntariado organizó divertidas actividades para los pequeñines ahí ven ustedes a la esposa del preso político Leopoldo López líder del partido Voluntad Popular estaba un rato alejada de los medios la señora Tintori activista por los derechos humanos y esposa como he dicho del líder opositor Leopoldo López en una actividad con niños de la parroquia La Vega y me disculpen de verdad pero es que cuando uno ve que se mueren 11 niños y ven que a los hermanos venezolanos los meten en una cosa que llaman perreras uno dice bueno hasta donde vamos a llegar que estamos esperando nosotros todos los venezolanos donde quiera que nos encontremos tenemos que hacer de nuestra parte para que esta dictadura llegue a su fin y los hermanos venezolanos puedan vivir con dignidad con aprecio con las riquezas que este país genera dígame vamos a hablar justamente con Francisco Valencia él es representante de Codevida y lo primero que se me ocurre preguntarle a Francisco más allá del tema de los medicamentos que no llegan de los pacientes crónicos que están a la espera etcétera etcétera es esta noticia estas noticias que nos acaban de llegar de 11 niños que mueren en un hospital en Barquisimeto porque entró una bacteria a la sala de pediatría y obviamente en un país donde todo funciona en un país donde los hospitales no tengan que estar protestando por falta de insumos estas cosas no ocurrirían quisiera tus primeras impresiones de una noticia tan lamentable como esta Francisco gracias por atendernos gracias a ti Carlos por este contacto bueno es el signo de la emergencia humanitaria compleja que se ve en el país es un signo de lo que está ocurriendo con el abandono del gobierno en el sistema de salud y la negación de lo que está ocurriendo esto de los niños es una situación que se viene repitiendo en distintos estados del país la contaminación que existe en los hospitales son de proporciones impresionantes no es el único hospital por cierto la falta de agua lleva a que se contaminen todas las áreas ahorita hoy en día entrar a un hospital a buscar una cura es todo lo contrario entrar a un hospital en Venezuela es buscar una enfermedad o morirse contaminado con alguna bacteria que han proliferado por las contaminaciones recientemente acudí al centro de trasplante que existía en el hospital universitario de Caracas y no había agua tenían dos semanas sin agua y te imaginas como el olor que tú podías percibir en ese momento era una cosa impresionante que bueno yo mismo por ser trasplantado tengo que salirme inmediatamente de su hospital para no contraer cualquier contaminación es el destrozo del sistema de salud y el abandono total que hay en Venezuela y la condena a muerte que tienen todas las personas que dependen del sistema de salud Sí, Francisco hay un tema acabas de hablar de tu condición de trasplantado antes estoy diciendo antes estoy diciendo antes de este desastre que desgobierna al país no pudiéramos decir que la salud funcionaba al 100% pero existía un sistema de salud es decir si usted necesitaba un trasplante de órganos pues había una lista había una situación ordenada había un tratamiento previo para evitar el rechazo un tratamiento posterior ahora simplemente no hay nada ¿de cuántos pacientes en espera de trasplante o con problemas por trasplante que no han sido atendidos como lo ameritan pudiéramos estar hablando si manejas esa estadística? claro cuando fueron atendidos los tratamientos en Venezuela que eran a lo de 100.000 personas en lista de espera que ya estaban inclusive con sus exámenes para poder ser trasplantados quizás esa lista de hoy sea mucho menor porque han fallecido mucho esperando un trasplante una persona con espera de un trasplante de hígado no tiene otra alternativa o se trasplanta muere no tiene una como la diálisis y aquellos que están en diálisis tú sabes que la situación de las diálisis en Venezuela ha sido deplorable no hay insumos no hay filtros y muchísima gente ha muerto en Venezuela en las unidades de diálisis como tú dices anteriormente uno podía inclusive contar con jabón en los baños con agua en los centros hospitalarios con vacunación continua donde bueno habían por lo menos las mínimas garantías de higiene en estos centros hospitalarios tendrían sus problemas técnicos como todos pero había había algo con que garantizar de la higiene yo cuando me trasplanté tenía un cuarto aislado tenía las condiciones idóneas bien se cumplían los parámetros internacionales de poder tener alguien aislada con el sistema inmune comprometido hoy en día no hoy en día es por eso que no se hacen los trasplantes es todo lo contrario no existe la infraestructura ni la logística para poder hacer este tipo de trasplante inclusive los niños el JM de los Ríos era uno de los centros de trasplante donde más niños trasplantaban en Latinoamérica eso no existe hoy en día ¿cuál es? ¿cuál es? Francisco te interrumpo en este punto porque yo he hecho del tema del JM de los Ríos un punto de honor dada la no tengo como calificar el comportamiento del director de ese hospital que incluso amenaza a las madres que protestan con que no les van a dar la quimioterapia a los niños ¿cuál es la situación en materia de niños en espera de trasplante o en situación de trasplante ahí en el JM de los Ríos que tú conozcas y que puedas compartir con nosotros? Claro, bueno es una situación deplorable los niños que están en lista de espera que por cierto ya esa lista está en pausa no hay como trasplantarlo no hay las condiciones ¿cuál ha sido la situación de ellos? Muchos han muerto contaminados de la unidad de diálisis como tú sabes esa unidad de diálisis ha sido paralizada en este año varias oportunidades por brotes de aguas negras por las paredes y se contaminan también los tanques que no le dan mantenimiento a esos tanques de agua surten las unidades de diálisis para poder realizar a estos niños han muerto obviamente muchos niños que han sido contaminados y primero porque no hay antibióticos es una de los centros hospitalarios del país de referencia nacional era en aquel entonces y hoy es uno de los centros de referencia nacional donde todo está prácticamente colapsado y los niños están sufriendo las consecuencias de las muertes hay alrededor de no no te decía que ya casi estamos con el tiempo cumplido del destinado para la entrevista pero no te quiero despedir sin que reiteres algo que vimos en nuestro noticiero y es que ustedes no descartan realizar una protesta de pacientes crónicos y pacientes trasplantados y en situación de espera hasta el palacio de Miraflores eso está contemplado ustedes tienen ya eso organizado o es simplemente una advertencia para que el régimen sepa que ustedes pueden ir hasta allá no definitivamente es una propuesta ya que daremos los toques finales en los próximos días basta de acudir al ministerio donde no te atienden creo que hay que ir directamente al responsable y el responsable es el presidente de la república es un hecho y en los próximos días estaremos anunciando la fecha y en qué momento se irán las personas con alguna condición de salud acudir a Miraflores a exigir los derechos que todos nos corresponden que es el derecho a la salud y el derecho a la vida Francisco te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para atendernos es muy lamentable lo que ocurre en nuestro país en materia de salud pero es muy loable la labor de gente como tú que lucha por tratar de salvar la vida de muchos venezolanos que están en esa situación un gran abrazo un abrazo para ti Carlos gracias amigo Francisco Valencia él es de la fundación Code Vida ya lo escucharon la situación simplemente a rasgos generales de niños y adultos solamente en materia de trasplante y como acabamos de informar hace pocos minutos pues 11 niños fallecidos en un hospital en el interior de Venezuela es lamentable ya venimos de la fundación de la fundación